Yo sé que va a salir... Se ha ofrecido la recompensa de 9000 por Mangel ¡Aaah! ¿Quién ha puesto eso? Voy a por ti, Mangel, lo siento ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde? ¡Calla estás, hermano! ¡Aaah! 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 ¡Que llego, hijos de puta! ¡Que llego! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡Me llego a la recompensa! ¡Uy, uy, uy! ¡Quién pelea! ¡Quién pelea! ¡Quién pelea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Lobo! ¡Uy! ¡Qué mono va, Mangel! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué cosita más bonita! ¡Me parezco a la puta de Ramirri! ¡Un gato! 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 ¡Vale! ¡Hoy! ¡Haremos una prueba! ¡Que demostraros! El objetivo de hoy va a ser llegar al top 10 Ojalá lleguemos al top 5 Y ojalá lleguemos al top 1 Pero eso va a ser muy difícil ¡Bienvenidos al Rainbow Spiral! ¡La, la, la, le, le, le! ¡Vale! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Que tengo que dar una vuelta en tela y creo que lo voy a conseguir ¡Pero soy mi hijo! ¡Esperate un momento! ¡Esperate un momento! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ufff! ¿Puedes sobrevivir? ¿Por qué siempre me preguntan estas mierdas? ¡Vale, no, no, no! ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez no, tío! ¡Otra vez no, tío! ¡Esto! ¡Esto! ¡Salva a tu hijo! ¡Tengo que salvar a mi hijo! ¡No! ¡No llevéis a mi hijo! ¡No llevéis a mi hijo! ¡No! 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 ¡Tengo que salvar a mi hijo antes de que se lo lleven! ¿Por qué gritan? ¡Maldita madre estúpida! ¡No te lleves a... ¡No! 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 ¡Pero por qué giben de esa manera! ¡Callaos ya! ¡Me desconcentráis! ¡Tengo que dar uno a sus padres! ¡Oh! ¡Casi mato a mi hijo! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Espera que paran! ¡Que uno se lo llevan! ¡Tengo que darme al padre primero! ¡Ese es el objetivo! ¡Si dejan de gibar mejor! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos a darle Nightmare Course! Este modo es ideal para jugadores nuevos ¡Vale! Vamos a empezar con esto! Tengo que aprender, ¿vale? Tengo que aprender Ya, si se me da bien A lo mejor pruebo el Nightmare A ver, hola, por favor, discúlpeme He estado muy apurado y no pude esperarlo Antes que nada quiero agradecerle por tomar el trabajo Mucha gente me ha rechazado porque creen que la casa está embrujada Jaja, puede creer eso Bueno, mi abuelo ya está dormido y de eso... Bueno, tampoco me cuentes tu vida Yo voy a meter... Aquí... A saco paco, ¿vale? Click to move Es un... es un... es un click and move de estos, tío, en serio A ver, click here to move, click here to move, ¿vale? Vale, me estoy moviendo, me estoy moviendo Click here to move, vale Esto parece, parece fácil, ¿no? Mantén presionado el click derecho para cargar el dispositivo Oh, sí Oh, oh, oh Cárgalo, nena, cárgalo, cárgalo Vale, creo que ya está bien H para ocultar controles Ah, ah, vale, vale Vale, pues... Parece ser que tengo que... Vale, 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 vale Tengo que ir cargando estas vainas locas A, B... Vale, ahora estoy cargando...